Bueno, ¿qué onda? Soy Tutoboom Aquí les vengo con una nueva descarga Que es el Nero 9 La versión 9.4.12.3 Bueno, pues es una versión Completamente legal y full Ya que es gratuita directamente De una página oficial, ¿ok? Bueno, pues esta se lo voy a dejar de lado El link se lo voy a dejar de lado De mi página Para que se metan Aquí ustedes se van a meter el post Nero 9 es el primero Este, aquí hay Información, unas imágenes chiquitas Requerimientos del sistema Y los links de descarga Aquí este El link, este es el link directo De la página oficial y gratis Este, ustedes En mi barra de estado pueden ver el link Pero tal vez me redireccione Sí Van a ir a redireccionar Y aquí vamos a enterarse A la página de Softpedia Y aquí está Aquí le dan a ustedes Click Y ya va a empezar a descargar, ¿ok? Van a guardar el archivo Y yo lo cancelo Porque ya lo tengo Y ya les va a quedar este Este archivo Que es la instalación del Nero gratuito Yo no lo instalo Porque aquí como pueden ver Lo tengo Y pues no lo puedo usar por ahorita No lo puedo instalar Porque como pueden ver Ya lo tengo Y me pide Y me dice que tengo que instalar ¿Ok? Pero ustedes Pero ustedes tan solo Tienen que Que ejecutar Este 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 Aceptar los términos Y en la parte Que les pide el serial Ya va a traer su serial Ahí Puesto Porque como eso es gratis Este No es ni trial Ni nada de eso Es full Y ustedes no le mueven nada Tan solo le dan Siguiente 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 Y también Creo que se van a tener Que registrar con sus datos Si quieres Si quieres lo hacen Si no, no No hay problema Es legal Ok Déjalo ejecuto Para que lo puedan ver Aquí pueden ver La pantalla de inicio Ya inició Aquí está Página de inicio Copiar y grabar Crear y editar Entretenimiento doméstico Crear copia de seguridad Grabación de datos Conero Start Smart Copia Disco Y bueno Acá hay otras cosas Actualización Y todo eso Bueno Pues eso es todo Espero que les guste Este programa Y pues es completamente Legal Ok Ahí estará en mi página Y bueno Pues eso es todo Y bye